Ya estamos de regreso y bueno, le decía que la Universidad Autónoma de Baja California está buscando tener más recursos, concretamente de la federación. El rector de la Universidad Autónoma de Baja California, Juan Manuel Osegueda Hernández, informó que inició reuniones con diputados federales para la entrega de recursos a la máxima casa de estudios en el estado. Viendo cómo, qué posibilidades hay de que los diputados federales de Baja California nos apoyen en la gestión de recursos. Estamos ahorita buscando un acercamiento con todos los diputados, independientemente de su partido, para plantearle lo que está haciendo la universidad y pedirle su apoyo para gestionar recursos que vengan a fortalecer la parte financiera, pero sobre todo la creación de infraestructura y la obtención de recursos para atender a una matrícula que sigue creciendo, una demanda que sigue creciendo y que por lo menos en la siguiente década lo va a seguir haciendo. Comentó que la universidad busca crecer en la matrícula escolar que la posiciona como la máxima casa de estudios superiores estatal en este rubro. Bueno, los recursos siempre son limitados, nunca ajustan. Ahorita somos una universidad que tiene un subsidio por alumno por abajo de la media nacional. Ahorita lo que deberíamos de aspirar es por lo menos estar en el promedio nacional. Eso es así debido al intenso, extraordinario crecimiento que ha tenido la universidad en la matrícula. Lo he dicho, lo dije hace rato y lo he dicho en muchos espacios donde me he parado, que esta universidad es la líder a nivel nacional en lo que se refiere a apertura de espacios educativos para los jóvenes. En la última década somos la universidad pública estatal que más espacios ha abierto. Obviamente los recursos no han crecido a la misma tasa y eso hace que hoy la UABC tenga un subsidio por alumno por abajo de ese promedio. Lo que tratamos de hacer es gestionar recursos precisamente para nivelar. En otro tema, el rector universitario comentó que es respetuoso de la elección del rector de la UNAM que se definirá en noviembre próximo. Encontrate informa que están Ibarra Rosa María Méndez, canal de las noticias.